El corazón es un órgano muscular del tamaño de un puño que está situado en el centro del pecho, ligeramente a la izquierda. El corazón está dividido en dos partes, derecha e izquierda. Esta división evita que la sangre rica en oxígeno se mezcle con la sangre pobre en oxígeno. Juntos, corazón y vasos sanguíneos forman el sistema cardiovascular, que distribuye sangre y oxígeno por todo el cuerpo. El corazón bombea hasta 5 litros de sangre por minuto, y late alrededor de 100.000 veces al día, lo que hacen un total de 35 millones de latidos al año. La sangre pobre en oxígeno, sangre azul, regresa al corazón tras haber regado el cuerpo. La cara derecha del corazón se compone de aurícula y ventrículo derecho, recoge y bombea la sangre hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares. Los pulmones renuevan la sangre con oxígeno fresco tornándola de color rojo. La sangre rica en oxígeno, sangre roja, entra en la cara izquierda del corazón, compuesto por aurícula y ventrículo izquierdo, y es bombeada hacia la arteria aorta para suministrar oxígeno a los tejidos. El corazón posee cuatro válvulas que le permiten controlar la circulación sanguínea. Las válvulas tricuspide, mitral, pulmonar, y aórtica. Estas funcionan como barreras que sólo se abren en un único sentido cuando son forzadas a ello. Cada válvula se abre y cierra una vez por latido, más o menos una vez por segundo. Un corazón se contrae y relaja al latir. La contracción se denomina sístole, y la relajación diástole. Durante la sístole, los ventrículos se contraen forzando a la sangre a dirigirse hacia los pulmones y el resto del cuerpo, de igual forma que haríamos con una botella de ketchup. El ventrículo derecho se contrae ligeramente antes que el izquierdo. Durante la diástole, los ventrículos se relajan y se llenan de sangre procedente de las aurículas, dando pie a que el ciclo se repita de nuevo. El corazón también necesita nutrirse, las arterias coronarias se ramifican en capilares que cubren la superficie del corazón. En esta imagen se aprecia la red de vasos sanguíneos que riegan el corazón con sangre rica en oxígeno. El corazón, a su vez, tiene conexiones nerviosas que le permiten mantenerse latiendo. Los impulsos eléctricos empiezan en lo alto de la aurícula derecha y se propagan por conductos especializados hacia los ventrículos, transmitiendo la señal para bombear. Este sistema permite al corazón mantener un latido regular y apropiado, ayudando a la sangre a mantenerse circulando. El continuo intercambio de sangre rica en oxígeno por sangre pobre en oxígeno es lo que nos mantiene vivos. El sistema de conducción es un conjunto de células cardíacas especializadas en generar impulsos eléctricos para estimular la contracción de sus vecinas, las células musculares cardíacas. Por ser capaces de generar un impulso eléctrico, estas células son consideradas el único tejido autómata, es decir, que no necesita de impulsos externos para generar su movimiento. El sistema de conducción tiene cuatro estructuras importantes. El primero es el nodo sinatrial, responsable de generar todo el impulso eléctrico, por esto se le denomina el marcapasos natural del corazón. Del nodo sinatrial se generan cuatro haces. Los primeros tres recorren el latrio derecho y son la rama anterior, la rama media y la rama posterior. La cuarta rama se dirige al latrio izquierdo, denominada rama para el latrio izquierdo. Este nodo es capaz de generar una frecuencia cardíaca de entre 60 y 80 latidos por minuto. El segundo componente es el nodo atrioventricular y lo ubicamos justo en la denominada cruz cardíaca, que se localiza en el cruce de los septos interatrial e interventricular con el septo atrioventricular. Dentro de este punto existe un tejido denso denominado anillos fibrosos o esqueleto cardíaco, que tiene como función el retraso de medio milisegundo en la conducción. Esto permite que la contracción atrial expulse toda la sangre vaciéndola a los ventrículos. El retraso evita que los atrios y ventrículos se contraigan al mismo tiempo, evitando así una explosión. Este nodo logra generar una frecuencia cardíaca de entre 50 y 60 latidos por minuto. El tercer elemento son dos haces que salen del nodo atrioventricular y van recorriendo todo el septo interventricular, que se les denomina pilar derecho y pilar izquierdo. Por último, la función de estas fibras es generar la contracción del septo. Estas fibras pueden generar una frecuencia cardíaca de entre 40 y 50 latidos por minuto. Por último, el cuarto componente es la red subendocárdica, que recorre las paredes libres de los ventrículos derecho e izquierdo para generar la contracción ventricular. De esta manera, logramos la ritmicidad del ciclo cardíaco. Estas fibras generan una frecuencia cardíaca de entre 30 y 40 latidos por minuto. La actividad eléctrica generada por el sistema de conducción puede ser registrada cualitativa y cuantitativamente por medio de un electrocardiógrafo, que nos muestra a través de un monitor o un papel milimétrico en espacio y tiempo de dicha actividad. Recordando, todo comienza con el impulso eléctrico generado por el nodo sinatrial. Este impulso viaja a través de las cuatro ramas que emanan del nodo, estimulando a las células cardíacas musculares de los atrios para que éstas se contraigan, dando lugar al asistole atrial, impulsando así la sangre hacia los ventrículos. En el electrocardiograma, esto se registra como la onda P. Inmediatamente después del asistole atrial, el impulso llega al nodo atrioventricular, pero sufre un retraso de 0.16 milisegundos por los anillos fibrosos que se localizan en los orificios atrioventriculares derecho e izquierdo, permitiendo el paso de la sangre a los ventrículos sin problemas. En este caso, los de esta fase nos generan un pequeño segmento entre la onda P y la onda Q en el electrocardiograma. El impulso pasa del nodo atrioventricular a los pilares derecho e izquierdo, recordando que éstos penetran el tabique interventricular generándose la onda Q en el electrocardiograma. El estímulo continúa su recorrido por la red subendocárdica, la cual se distribuye y penetra el músculo cardíaco de las paredes libres de los ventrículos derecho e izquierdo, dando a las ondas R y S en el electrocardiograma. Estos fenómenos se suman para dar la sístole ventricular, lográndose la expulsión de la sangre en el lado derecho por la arteria pulmonar y en el lado izquierdo por la arteria aorta. La conducción termina dando como resultado la diéstole ventricular o también llamada relajación ventricular. Esto permite el inicio de otro ciclo cardíaco. Este fenómeno eléctrico lo podemos observar en el electrocardiograma como un segmento corto entre la onda S y la onda T. Esta última es la representación del final de la relajación ventricular. De esta manera el corazón está preparado para un nuevo latido. Dicho todo lo anterior, veamos cómo se observan los fenómenos descritos con anterioridad. Gracias. 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 Gracias.